La minería, hidroeléctrica y la contaminación ambiental son los problemas más frecuentes que se dan en el departamento de San Marcos, según un informe realizado por la Universidad Rafael Andívar y el Instituto Holandés, donde se capacitó a jefes de dependencias estatales para mediar esta conflictividad. El taller pues lleva el nombre de abordaje de conflictos socioambientales y herramientas para el diálogo y pues es una serie de talleres que hemos estado llevando a cabo en varios departamentos del país, con instituciones del Estado y algunas organizaciones sociales y pues la idea es crear un espacio de reflexión, de discusión, de diálogo respecto, en torno a la conflictividad socioambiental que estamos viviendo en la actualidad en Guatemala. Y pues trasladar algunas herramientas que puedan servir para canalizar todas estas demandas que están detrás de los conflictos sociales. Con el diálogo se busca darle una solución pacífica a estas problemáticas. Lo que hemos visto a lo largo del proceso en el que hemos llevado el mapeo es que el agua es un elemento central en muchos de estos, en magnitud definitivamente la minería es uno de los que más resaltan las hidroeléctricas, pero también hay otro tipo de conflictos socioambientales que no se les ha dado la importancia que tienen y es, por ejemplo, el manejo de los desechos sólidos, de la basura. Y no hemos encontrado ningún municipio en el que esto no sea un conflicto. Reportan para 4 News, Eduardo Navarro, Jerixi Fuentes.